¿Cómo puedo hacerle esto al chacho? El tan noble, tan trabajador. Ya, chole, tranquila, quieta. No me digas, chole. Soy salomé. Ay, muchacha. No me imaginé que te ibas a poner así. Pensé que eras más madura para estas cosas. ¿Cuál calor de este baño hermoso? Si yo soy muy decente. Ay, muchacha. Ay, ¿qué voy a hacer ahora? Con la conciencia llena de conchable. Ya, ya, ya. No, es para tanto. Total, no pasó nada. Ay, es que la verdad. Yo sí quiero. ¿Entonces? ¿Y mañana qué? ¿Y el sentimiento qué? ¿Qué? Chacho, ¿qué tal? ¿Por qué se sale al lomo? Dice que yo soy su virgencilla. Imagínense si se tira a la señora. Me corren de aquí a patadas. Luego, por el despierto. Me diga el chacho. Llega el chisme al pueblo y mi familia me cobre para siempre. Vienen mis hermanos y los motos, no usted. Yo voy a andar por ahí, muerta de hambre, pregando el pastis. ¡Ya, pa' la piruja, voy a parar! Es más fácil ingresir no me van a hacer. Luego, por andar y también en las calles para poderlo unir, me van a levantar más patinas. Pues a su vez me van a meter mano de a gratis y me van a encarcelar por la casa de mi arte lo peor. Después me meten en líos de drogas y me están en la cadena perfecta para siempre. Y lo único que me faltaría es embarazarme bien desgraciado. Y ya para terminar, lo único que me faltaría es que el muchacho me saque era retrasado mental. ¡Ay, qué brujo le ha pagado por el resto de mi vida! ¡Ya, ya, 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 muchacha, ya pasó! ¡Ya, ya! Me acordé, yo no pasó nada. ¡Ay, yo quiero a mi chacho! Yo quiero tener mi casita de interés social con su cosidita y su refrigeradorcito con frutitas que se vengan. Su costador de pan, su lavadero de material, a lo mejor un poquito humilde, pero eso sí, llena. Llena de amor. Y limpia. Siempre muy limpia. ¡Ya, ya, 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 muchacha, mira! Mira, para que te calmes, te aviso que le voy a subir el suelo, Ignacio, pero, pero ya déjale llorar, por favor. Yo también me siento muy culpable. No hay como la fidelidad y la tranquilidad espiritual. Después de todo, Lucrecia, no es tan mala. Sí, el terreno es la bola aprovechado. No, muchacha. ¿Me creerás que es la primera vez que lo intento fuera del matrimonio? ¡Ja, ja, ja, ja! Pues si no se prendera. Tienes razón. Miento muy mal. La verdad es que no hay como estar bien con la pareja, amarse, quererse, y todos felices y contentos. ¿Verdad que sí? Por cierto, esta puerta se traba muy abrigado, pero, pero, tienen truquito. Mira, ya se abrió, ya está. ¿Cómo no se acordaba, ¿verdad? Con tanto trabajo, pero, pero ya está arreglado. Listo. En fin. Ay, luego nos vemos. Quiquito. Ay, yo le quiero, haz que el bueno. Ay, Enrique, ay, a veces pienso que eres el idiota más grande que existe en el mundo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Angelita? Hola, chula, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, mi reina? Oye, el licenciado Raúl está ahí en la oficina, ¿a su departamento? ¿Tan temprano? No, 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 mi reina, yo le llamo. Está bien, está bien. Oye, oye, no cuelges, no cuelges. ¿Te acuerdas de aquella cenita que quedaste que tú y yo hizo? Tú y yo solitos íbamos a tener. ¿Qué tal si la celebramos hoy? Muy bien, es un hecho, hoy a las diez. Ay, a Raulito no le cuento nada de lo hecho. Me gustaría perder mi imagen de hombre maduro porque, pobre muchacho, me considera su hijo. Ah, ¿qué tal si la celebramos hoy?